hola muy buenas tardes nuevamente nos encontramos en reforma tercera ocasión que llegamos por acá y ahora sí los mismos reclamos de todo el tiempo nos encontramos con calles con repavimentación con material de relleno calles empolvadas la gente sigue molesta y sin embargo en lo personal me ha recibido bien saben que vamos a hacer un buen papel la otra cosa muy importante que nos encontramos aquí en reforma nos piden ser gestores ante la comisión federal de electricidad ya que hay mucho problema de la energía eléctrica me comentan que en ocasiones se han quedado sin energía eléctrica hasta tres veces por semana necesitamos apoyarlos con la gestoría para que eso se solucione nos comentan de transformadores obsoletos o muy pequeños donde estamos apoyar realmente a reforma agraria y que el cambio total se vea reflejado ahora sí que muy buenas tardes movimiento ciudadano